Bienvenidos a otro vídeo de Bonsequí, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver este acodo aéreo que está allá arriba de esta guayaba. Vamos a amplificar un poco la imagen. Ahí está. Eso, vamos a subir a bajar y a cortar. Vamos a subir la escalera. Es que ya preparamos ya con anterioridad. Acá tenemos nuestra sierra. Para cortar. Y esta parte es... Vamos a hacerle una previsualización. Acá tenemos el émbolo donde tenemos el musgo spanum, donde contienen las raíces. Comento que esta guayaba la vamos a quitar en tres meses. Y acá tenemos la parte del tronco sinuoso que elegimos para empezar. Hasta allá. Bueno, este vídeo es la primera parte. Vamos a cortar y luego vamos a hacer otro vídeo de la segunda parte. Cómo quedó la... Cuál es la cantidad de raíces que obtuvimos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Saludos. Gracias.